Las cosas claras para la paz. Este lunes se inician las labores escolares en la Unidad Educativa México, luego que la Alcaldía concluyó con las refacciones y el mantenimiento de la infraestructura. También se entregará la mochila escolar a estudiantes del ciclo inicial. Ya tenemos las 18 aulas que requiere la Unidad Educativa, más la dirección. Las obras de refacción han consistido justamente en el pintado de aulas, en la adecuación del mobiliario, hemos traído un mobiliario que estaba antes en EPSAS, y estamos haciendo un cerramiento a lo que va a ser además la nueva obra que se va a llevar adelante en la Unidad Educativa México, que va a concluir en octubre. Las inscripciones para la Universidad Municipal del Adulto Mayor finalizan este lunes. La Casa de Estudios brinda cursos de tres años en áreas de medicina preventiva, turismo comunitario y orientación legal. Este domingo de tentación finalizaron las fiestas carnavaleras con el tradicional entierro del pepino y la entrada de chuta. Las cosas claras para la paz. ¡Valeza! ¡Valeza!